Laura no está Eso lo sé y no la encontraré en tu piel Ese enfermizo sabes que no quisiera Vestarte a ti pensando en ella Esta noche inventaré una tregua Ya no quiero pensar más Contigo olvidaré su ausencia Y si te como a besos tal vez La noche sea más corta No lo sé Yo solo no me basto Quédate y lléname su espacio Quédate, quédate Laura se fue, no dijo adiós Dejando rota mi pasión Laura quizás ya me olvidó Y otro gozó su corazón Yo solo sé decir su nombre No recuerdo ni siquiera el mío Que me abrigara este frío Y si te como a besos tal vez La noche sea más corta No lo sé Yo solo no me basto Quédate y lléname su espacio Quédate, quédate Puede ser difícil para ti Pero no puedo olvidarla Creo que es lógico Por más que yo intento escaparme Ella está Ella ya está ¡Esa! 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 Una sola jugaré a quererte Pero cuando vuelva a amanecer Me perderás para siempre Y si te como a besos Sabrás lo mucho que me duele este dolor No encontraré en tu abrazo el sabor De los sueños que Laura me robó Si me enredo en tu cuerpo Sabrás que solo Laura es dueña de mi amor No encontraré en tu abrazo el sabor De los besos que Laura me robó, me robó No encontraré en tu abrazo el sabor No encontraré en tu abrazo el sabor ¡No, no, no!